¡Viva! ¡Nas queremos! ¡Viva! ¡Nas queremos! ¡Viva! ¡Nas queremos! ¡Viva! ¡Nas queremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos me empezaron a brindar el apoyo, ella desaparece el día sábado hasta el día martes a las 2 de la tarde. Me localizan, es donde me brindaron la ayuda y la verdad, de allí, para nada. De igual me dijeron que ya estaba en alerta Amber, me dijeron mis familiares que nunca estuvo ella en alerta Amber. Y la última vez que se le vio fue en San Lucas a Toyatenco, a las 10 de la noche. Y hubo, este, ahora sí que un ex novio y un amigo se echan la bolita uno y el otro. Y yo quiero saber el paradero de mi hija, sea como sea. Pero la quiero recuperar a mi hija, sea como sea. Porque es un dolor que se vive, que usted duerme, come y no se le olvida. Y jamás se me va a olvidar. Y yo, donde quiera, las personas que me escuchen, les pido de nuevamente su apoyo para saber su localización de mi hija Karina García Hernández. Que ahorita ya tiene 23 años y como me decían al principio, que ella ya era mayor de edad. Y como no tenía novio, decían, no, es que nosotros perdemos el tiempo. Y las jovencitas se van con el novio y es tiempo perdido. Y hasta la fecha, nada más una llamada de extorsión, igual, y ahí nada, ni una llamada. Pegamos 2 mil, 2 millares de volantes por las calles y nadie dio razón. Mi nombre es Guadalupe Trejo, soy madre de Alondra César Trejo, de 13 años de edad. Alondra se encuentra desaparecida desde el día 8 de diciembre del 2017. La última vez que se le vio fue al salir de la secundaria número 1, Alfonso Briseño Ríos, entre las 13 y 13.30 horas del día. Desde el día de su desaparición, quienes conformamos la familia de Alondra, hemos realizado una búsqueda exhaustiva, tratando de localizarla. El día 9 de diciembre del 2017, acudí a las oficinas de C5, ubicada en Periférico Ecológico, a levantar la denuncia por la detención de la persona, la cual quedó asentada con el número 3871-2017-D5. Ese día, el personal de C5 me dio indicaciones para la entrega de oficios en cada una de las dependencias correspondientes, con la finalidad de apresurar la búsqueda de Alondra. Hoy se veía esa tarea responsabilidad de la Fiscalía. Pese a que insistimos en la búsqueda inmediata, la instancia responsable de la denuncia no implementó la alerta AMBER, Sistema de Notificación de Desaparición de Menor de Edad. Como pueden verificar en la página de alerta AMBER, ante esto las autoridades nos responden que están valorando la necesidad de activar dicha alerta. A los 14 días de la desaparición de Alondra, hemos recibido el apoyo de la gente sensible y desinteresada, que se siente consternada por la desaparición de una niña que puede ser tu hija, tu amiga, tu prima o tu vecina. También hemos sido objeto de burlas, comentarios, prejuicios y hasta de una extorsión telefónica, a la que respondimos en medio de la desesperación y con la esperanza de recuperar a Alondra. Estamos aquí ante la impotencia, la tristeza que nos inunda por no conocer el paradero de Alondra. Queremos que regrese a casa, queremos saber que está bien, queremos que sepa que su familia la ama y la seguirá buscando. Alondra, hasta encontrarte. ¡Porque viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Porque viva se la llevaron!